¡Hola, guasquetes! Aquí estamos con una parte más y bienvenidos a la parte donde cazamos a Lao San Lu. Ya os aviso de antemano que la parte va a ser bastante larga porque la pelea de por sí es bastante dura. Eso sí, vamos a ir a saco paco por él. Yo no voy a hacer nada de trampas que suele siempre utilizar la gente cuando va a pelear con este chiquitín. Siempre utilizan, por ejemplo, ballestas. Yo no, yo me voy a meter directamente contra él, que es lo que mola. Lo malo es que tampoco se verá mucho ya que estaremos debajo de él. Así que nada, rápidamente os enseño el estado, las habilidades, las piezas de armas y tal. Ya os enseñaré a esperar, ¿no? Datos de equipo. Aquí para que veáis, este señor tenía estas dagas, Cisma Eterno, que tiene elemento dragón a 510, bastante elemento verde y azul, que es lo que con elemento verde ya le cascamos si sabemos pegar, ¿vale? Porque este tiene una pega. Los dos puntos débiles que tiene, y son bastante fáciles de pegar, es la cara y el estómago. El estómago es el punto más débil y, por cierto, a este le afecta el elemento dragón. Así que nada, vamos a entrar en la misión. Eso sí, ya os aviso de antemano que la misión es de la aldea y para desbloquearla tenéis que completar todas las misiones para que os aparezca. En urgente. O sea, es bastante difícil, pero el que quiera, algo le cuesta, macho. Y ahí está, sobre todo esperar, porque es una intro, aparte de que es una intro bastante larga, es epiquísima. Porque el dragón de por sí es que, vamos, es que es una puta bonda, ¿vale? Es una cosa gigante que, vamos... Ahí está, y sobre todo la música. La música es... No se puede comparar con la de Fatalist, pero sí que tiene una propia música guapa, guapa. Esto es bastante importante. Estoy cazando el Laus and Loom de la aldea, porque es el único que se puede matar yendo solo, ¿vale? Yendo solo se puede matar fácilmente. Pero vamos, con este siempre había una estrategia muy sucia. Era de irse dos compañeros y con una ballesta que podía disparar un tipo de munición, ahora no me acuerdo muy bien, un tipo de munición infinitamente, infinita. Entonces veías que se colocaban dos pavos, nada más donde sale Laus and Loom, esperándole con la ballesta, y conseguían pegarle ahí constantemente. Que bueno, aquí veis, eso si va más lento, va para su tortuga, ¿vale? Y entonces tú los veías a los dos, que no sé cómo se llamaba la estrategia. Sé que tenía un propio nombre, porque era algo así... La gente los pameaba constantemente porque querían hacer récords y no sé qué... Desde luego yo lo veía, y era destrozar lo que es el sí, la pelea contra este dragón. O sea, es que es formidable. Pero vamos, no sé qué tipo de ballesta eran y qué tipo de munición, pero tú los veías ahí disparando en el principio, y es que no salía de ahí directamente. A ver, que no sé por qué narices he cogido eso. A ver, bombas, vamos a llevarnos, esta munición estaría bien. Tranquilos, que le cuesta un buen rato salir, así que... A ver, vallas huecas, tirar. A ver, qué mierda más tengo por aquí. Bombas de luz, evidentemente. Y trampa escollo más de lo mismo. Como que... Yo creo que como una trampa escollo va a ser que no, ¿no? Oiga, Dios, y cojo la mierda esa. Bueno, no pasa nada. A ver, ahí... Perfectamente. Y a ver, esto de verdad que no me guío muy bien. A ver, eso es para salir allí. Esto es para salir a la primera zona donde sale. Vale, sí. Como veis, tenemos la armadura con autoseguimiento, así que lo veremos cómo se va acercando poco a poco. Pero vamos, ya veis que nos da... Es que nos da tiempo de sobra prepararnos. La gente cuando eso aprovecha a coger munición de ballesta y demás para el último enfrentamiento y todo el rollo. Pero nosotros ya directamente vamos para allá. Así que, a ver... A ver, si aparece, porque esa música la quiero escuchar. Vamos a tocar la flauta. La verdad es que es una tontería lo que estoy haciendo. Oye, encima se me rompe la primera. Bueno, nosotros vamos a tocarlas así sin más. Vamos a poner la cámara rápida para que pase aquí el bicho. Porque como veis, le cuesta. Podéis aprovechar en el 1. Me parece que había un par de cañones por ahí. Podíais aprovechar para pegarle un poquito, pero vamos. No le hacía apenas daño. A ver, vamos a tomarnos eso ahí. Y ahora el mega zumbo. Vamos allá. A ver. Esto es bastante importante. No os peguéis ni de broma a las... A sus patas, ¿vale? No, ahí no. Espérate. Más o menos creo que dará un paso y llegará. Aquí hay una barrera de ahí porque no pudo avanzar. Ahí, ya está. Ya le estamos pegando a la cabeza. Eso sí, aunque la barriga sea el punto más débil, es recomendable darle en la cabeza. Básicamente porque hay algunas veces que cuando le sumamos una cantidad de golpes, digamos que levanta la cabeza y digamos que le cuesta un rato más avanzar. Por lo que podremos darle más hostias. Ahí lo veis. Por lo que está bastante bien. Además, cuando aparece, está apareciendo así tal cual desde el primer escenario hasta el segundo. Pues hasta que le podamos pegar en la barrigota, pues como que va a costar bastante. Porque ya sabéis que va... Bueno, ya sabéis, no. Ya lo veis que va a una velocidad mediocre. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, la pelea eso sí que os digo que es muy simplona. O sea, es muy sencilla. Es uno de estos dragones elder que no te ataca. O sea, como tal, no te ataca. De vez en cuando se cabrea un poco, sacude un poco el cuerpo y poco más, ¿vale? O sea, no hace tampoco nada del otro mundo. Y puede que incluso hasta la pelea sea hasta aburrida. Yo lo aviso, ¿vale? Pero muchos queríais verla y yo, pues encantado, os la enseño. Y bueno, ya le hemos partido las escamas de la cara. Normal, con este pedazo... Estas pedazos de agas, chaval. O sea, es que cuando las vi dije... Tengo que cazarlo con esto. Además es que mola, porque también tenía un mogollón de megazumos por ahí, por el inventario. Tampoco es que sean muy difíciles de hacer, ¿vale? Pero, como se dice, yo soy un vago de mierda y no me apetecía nunca hacer los megazumos. Por lo que esta arma, cuando no tienes megazumos, pierde bastante. Eso sí que lo digo. A ver, vamos a reparar. Ya que se nos han jodido las... El filo, incluso el filo azul y todo. A ver, ahí... Todo bastante importante. Cuando llega a la parte, a ciertas partes del mapa... Si se le consigue entretener, casi mejor que mejor. Más que nada porque hay gente... O sea, bueno, gente que ni se ve, ¿vale? Pero digamos que hay gente tirando piedras y eso le hace bastante pupita. Aparte de hacer que roja un poco y... Y, bueno, nos dejé más a huevo darle aún más hostias. Así que... A ver, ahí... Vale, justamente gira ahí. Eso sí, intentaría subirme encima de él para que vieseis cómo es. Pero vamos, es que poco se puede hacer. Eso sí, se puede... No sé, os podéis subir encima de él. Aparte de poder pegarle poco porque os vais a caer enseguida. Si no recuerdo mal, se podía subir encima de él para coger escamas y un poquito de cosillas por ahí. Pero vamos, merece, no merece la pena. Ya que este chiquitín se le puede cortar hasta 15 veces, si no recuerdo mal. Una vez me dijeron que se podía cortar hasta 15 veces. No en el mismo lugar. O sea, me parece que unas 3 o 4 veces eran en la cabeza. Otras en el cuerpo. Otras en el estómago. O sea, sí, sucesivamente en varias partes del cuerpo. Y no me acuerdo ahora mismo cuánto. Pero vamos, nunca te da tiempo. Voy a recoger, aunque tengas recogida... O sea, cualquier habilidad de cortar más, más rápido o lo que sea. No te va a dar tiempo ni de coño. O sea, a ver ahí. Venga, perfecto. Eso sí, cuando se me termine no voy a tardar ni un segundo en utilizar... A ver, venga, ven aquí, cabrón. Ahí estamos. Iría por el estómago, pero es que os lo juro. Ponernos debajo de él es un poco... Aparte de un poco peligroso, es como... No sé, como que no sabes ni por dónde andas, ¿vale? O sea, es una cosa tremendísima. A ver, ahí... Venga, ahí... ¡Papapapapapapapapam! Dios, estas... Además, estas dagas molan un huevamen. Ahí está, ¿lo veis? Están cayendo piedras. La gente ya... Bueno, gente... Es que ya os digo que es que no se ve absolutamente a nadie, pero... Se les ve que se empujan algo. Empujan piedras. Y bueno, pues eso lo hace pupita. Pupita de la buena. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a meternos debajo de él. Así que... ¡Allá voy! Así que nada, tenemos que pegarle en el estómago. A ver, aquí... Ahí. ¡Papapapapapapapapapapapapapapam! Lo malo eso sí, que cuando le hacemos una buena cantidad de daño en el estómago... Es una cosa rara. Es como que mete una panzada en el suelo y nos manda volando. No creo que nos mate. Quitaba... Me acuerdo que quitaba más bien poquita vida. Pero vamos. Eso sí, lo recomendable en este monstruo, si vais con amigos o con cualquiera... Es que uno se centre en la cabeza y otro en el estómago. Y si lo conseguís, lo gozáis. A lo mejor lo matáis directamente En el primer escenario Menos mal que estaba A la parte de la derecha del estómago Ay, por Dios Pero justamente lo habéis visto, ¿no? Es como que ha metido un barrigazo ahí en el suelo Pero vamos Es bastante ñordo Seguramente os gustará muchísimo más Fatalis Pero bueno, es lo que hay, chicos Hay que cazarlo Y esta es la única manera que puedo de matarlo Eso es lo peor Esto es la única manera rápida que tengo Para enseñaros para cazarlo rápido Pero bueno, qué se va a hacer A ver, ahí Lo malo es que ahora mismo Lo último que queda Dios mío, me voy a comer Se me va a comer un coletazo de estos De los de Aupa Lubina, chavales A ver No, sal de ahí A ver Sobre todo cuidadísimo con la cola A ver, a ver, a ver Ahí Porque os puede pegar un golpe Que os deja fino, filipinos Y bueno, como veis Hay un montón de escenarios y cosas Donde podéis escalar Para poneros encima de él Poner bombas y cosas Pero no lo recomiendo Vamos a reparar Ahí De verdad, este armadero me encanta Eso sí Qué lástima que no se pueda poner el casco Del Yangaruga Lo que pasa es que si nos quitamos el casco Pierde habilidades Y eso ya sí que nos mola Nos mola ni un pelo Así que a ver Ahora nos metemos Por aquí ¿No? No, este es para ir otra vez al 2 Coño, ese de donde estaba Ah, no, no, no Estoy en el 3 Es que os digo Con esto me hago una picha Un lío A ver, ¿dónde? ¿Para dónde está yendo? Vale, para el 3 Entonces he ido bien, ¿no? Sí Bien, vale Vamos a meternos por aquí Y os digo Es que es muy lioso Conduciros por el camino correcto Para meteros por estas zonas No sé, a mí se me hace lioso Y seguramente a muchos también Ahí lo tenemos Nada Guapetón Cuando quieras, ven A ver, tengo megazumos Bueno, tengo zumos del poder Que no duran tanto como el megazumo Pero La importante es tener la habilidad Total, tengo 4 Yo creo que me da de sobra A ver, ahí Venga, guapetón A ver, esta vez cuando saque el estómago Le pegaré en el estómago Más que nada Porque así Para que caiga bien rápido El cabroncete Pero vamos Ya os digo que la pelea Es larga de narices Pero mola Pero sobre todo lo que mola De esto es Venir con compañeros Y hacerlo en el gremio Que en el gremio Llegáis Hasta la última fase Y es Bueno, seguramente Llegáis a la última fase Me parece que el daño No me daba para matarlo Antes de que llegase Pero vamos Ah, algo bastante importante Lo que hay que hacer es Matarlo O ahuyentarlo Y digamos Que la misión termina Si se termina el tiempo O si Lao San Lung Consigue destrozar La fortaleza Digamos que se ha construido Una fortaleza Para proteger a la aldea Y digamos que Pues eso Somos aquí el elegido Para pelear contra él No nos queda otra Pero vamos Como consigue romper la puerta Que la consigue romper Bastante fácil Por cierto Eh Adiós misión Eso sí Lo bueno es que En la propia puerta Además a ver si lo puedo enseñar Cuando se acerque Lao San Lung Para meterle ahí Un buen mata dragones Además es que El propio nombre Indica ya lo que hace ¿No? Matar dragones Pues es que Es increíble Es como unos Dos taladros gigantes En el plan Que traspasan a Lao San Lung Como si fuese Yo que sé Papel Como si fuese papel Pero eso sí Tampoco Bueno le hace un buen Troñón de daño Pero no es que sea En el plan De que le hagas El rompecorazones Y directamente muera ¿Vale? No Nada por ese estilo Pero El buen daño Se le hace Y eso mola A ver Vamos a pegarle ahí Aunque ahora que lo pienso Mira que lo he dicho Desde un principio Que cuando enseñase el estómago Bueno vamos a darle Una vez más Ahí Más o menos Ya tengo hasta el cárculo Más o menos Unos tres cargas enteras En la cabeza Y consigue pues Hacerle la pupa Oh estómago Toma Pues no me ha quitado nada LOL Hostia puta A ver Ahí vamos a cargar Por cierto Que filo tengo Verde Vale Perfecto Bueno el estómago Con el filo verde Basta y sobra Lo bueno es que Según vamos pegando Podemos Digamos que la barriga Nos va empujando Y conseguimos siempre Estar pegando al estómago Por lo que esto Está bastante guay A ver ahí Venga guapo Ahí Papapapapapapa Bam Te hace pupa Eh Eso sí Este dragón El elemento dragón Le hace una pupa Eso sí A la subespecie De Laosanlu No sé si la afecta El dragón Quiero suponer que sí Porque esto no No creo que tenga otro elemento Pero vamos, es más de lo mismo Lo único que color Como un color verde Verde azul, no sé Un azul clarito Que la verdad es que hacer una subespecie así Fue una cagada como una casa Yo le habría, yo que sé, puesto alguna cosita más O algo Alguna decoración, yo que sé Más escamas, yo que sé, más pinchos O algo así por el estilo, pero al cambiarle el color Y yao, pues es como un poquito Vaquitis aguditis, pero aguda, macho A ver, aquí está la puerta Que por cierto, golpeará la puerta Y tenemos que tener Madre mía, me va a comer la cola Joder, que mal pensado que soy Me cago en la leche, tío A ver, ahí, vamos a reparar Vamos a utilizar Un mega zumo, porque si no vamos a tener Problemas Pero eso sí, ahora tal como está pegando la puerta Aunque sí, ya le ha zurrado la puerta Lindo Es que ya os digo, este bicho es muy devastador La razón por la que ataca a la aldea No tengo ni puñetera idea Supongo que tendrá hambre Como veis, tiene una barrigota A saber lo que se ha podido llegar a comer este tío Pero bueno, tiene la necesidad el pobre De venir a comerse a todos los de la aldea Viva la vida A ver, ahí No sé ni lo que estoy haciendo Es que no sé Es que de verdad No sé ni lo que estoy haciendo Por ahí le estamos pegando la barrigota Así que eso está bien Ahí está Le estoy pegando la pata Algo que no debería Eso sí No, uy, Dios Menos mal que quita bastante poco Algo que no me acuerdo mucho Es que Uy, Dios Me está zurrando con la cola, tío Eh, si le atacabais a las patas No me acuerdo muy bien Si conseguíais tirarlo Y bueno, pues Ahí podéis aprovechar Pues evidentemente ¡Joder! ¡Dios! Me vas a matar al final, cabrón A ver, ahí, ahí, ahí Perfecto Venga, vamos a curarnos Eh, lo que está diciendo No sé si le pegabais en las patas No sé si conseguíais tirarlo Ahora mismo eso no me acuerdo muy bien Por lo cual no me quiero tirar el pisto Así que nada Vamos rápidamente Eso sí, lo bueno es que como vamos con el mega zumo Aunque nos esté viendo constantemente Pues podemos correr perfectamente Algo de lo que me encanta de los mega zumos Bueno, en este caso es zumo, zumo, no sé qué Ahora no me acuerdo muy bien A ver, por aquí era para ir al 4, ¿no? O era para ir al 6 Vale, no, es para ir al 4 Vamos a esperarle la entrada Es más, vamos a utilizar la cámara rápida Porque si no, si tenemos que esperar Que este campeón llegue hasta la entrada Nos podemos morir, macho A ver, creo que un poquito más Más o menos creo que Sí, más o menos aquí un poquito más Ahí Venga, ven aquí, campeón Ay, no he conseguido pegar ni la última, tú Bueno, pues ahí ya sí que le estoy pegando Esta vez a ver si me acuerdo Eh, que cuando consiga pegarle la cabeza Eh, pues cuando enseñe el estómago Ir a por el estómago Si no, me da a mí que me va a quedar Me va a quedar corto Me va a quedar corto en tiempo Ahí está, eh Te hace pupa, eh Cabrón Este tío es que le hace un daño El elemento dragón Es una barbaridad Ah, vale, filo Uf Que voy a decir, no me jodas Que se me ha terminado el zumo Eh, aunque bueno Tengo Creo que tengo 3 más Así que no creo que tenga problemas A ver, eso sí Se puede perfectamente cazar sin zumo Ya veis que Le pegamos 3 veces Y yao Eh, si tenéis la resistencia a tope Suficiente como para poder Darle todos los golpes Y volvéis a descansar Y le volvéis a dar Volvéis a descansar Y le volvéis a dar Pero la verdad es que tengo que admitir Que es muy cómodo pues eso Pegarle constantemente Gracias al zumo Ahí está A ver, vamos a quitarnos La cacharra esta A ver, ahí Un zumete Y Reparar Eso sí Gracias a que tiene esta armadura Un huevo de armadura Bueno, defensa mejor dicho Eh Los golpes al menos No tengo miedo a que me golpee Porque si no Es que eso sí que es temible Fijaros los golpes Que me ha dado con la cola Si no hubiera tenido esta armadura Me habría matado O sea, me habría espachurrado Ahí de mala manera De verdad Ok Ahí vamos a darle A ver, el estómago lo enseña Sí, vamos a ir a por el estómago Venga, venga, venga Venga, venga Eso sí Lo que no sé Es el que está en el estómago Si El que le está dando la cabeza El movimiento que hace Lau San Ló No sé yo si le haría daño Tengo suponer que no En el caso de que fuese así Por los dos al estómago Ahí Aguascajarro Y que sea lo que Yo que sé Todo poderoso quiera ¿Vale? A ver Ahí, venga Uhhh Te he hecho daño, eh Campeón Dios mío La verdad es que un punto tan débil O sea Tú no ves que tienes Camas, pinchos por todos lados Y el punto más débil Es el estómago Que es lo que se le puede dar Fácilmente Eso sí A ver quién tiene Los santos cojones De meterse Bueno, yo me estoy metiendo Pero Digo en la vida real Que tendría los santísimos Huebetes De meterse ahí debajo A pelear contra Semejante dragón Bueno, sin contar Que el barrigazo Que me ha dado antes Pues me habría Estar porrón Me habría dejado Como una calcomanía En el suelo A ver ahí Uuuu Adiós He volado He aprendido a volar A ver Ahí, venga Otra vez Ya estamos casi En la última fase Así que Esto es malo Esto es malo Vamos a darle ahí Eso sí El cabrón Joder En la última fase Le da velocidad, eh Fijaros que están tirando piedras Algo bastante bueno Porque bueno Al detrudo que cabe Nos ayudan A ver Vamos a reparar ahí Lo que eso sí Como es una piedra de afilar A lo mejor directamente Me llega Ahí está El filo azul Eso sí Las piedras estas Que nos dan Yordas De la propia misión Y las utilicéis La verdad Son Con armas de estas Que tienen filos azules O blancos Es que sea en plan Es que ni os esportéis En utilizarlas Eso de que repare Un cachito solo Y tengas que volver a reparar Es una cagada Como una cacha La verdad es que No me he dado cuenta Al principio De que estaba utilizando Las de la propia misión Para empezar No sé ni para qué Las cojo Siento sincero No sé ni para qué Las cojo Que me está tirando La pata Vale Ya está a punto De la última fase Eso te ha dolido El cabrón El cabrón que barrigazo Me mete Es grecas A ver ahí Venga Vamos a meterle Un poquito más Ya le debe quedar Poquito Porque la verdad Es que Sufrir Está sufriendo Un poquito Bastante O sea Que una persona Esté parando A un dragón Madre del amor Hermosa Luego para que digan Que el anciano De la aldea Es el mejor cazador Mis huevos A ver si el viejo Ha cazado a este A ver ahí Venga Va Uf Dios mío Ahí Pulso de velocidad Mierda Bueno no pasa nada Ya que tenemos suficiente Creo que podría utilizarlo Hasta Ahí Hasta que se queja Vale Pero no me ha pegado El barrigazo Yo pensaba utilizar El golpe del barrigazo Pues bueno es eso Para alejarme de él Pero coño Lo puedo utilizar aquí tal cual Y muchísimo mejor Venga va campeón A ver Ahí La verdad es que las dagas Me encantan Lo único malo de las dagas Es que hay que utilizar siempre Para hacer daño Daño bastante fuerte Utilizar el estado demoníaco Y claro Pues el estado demoníaco Te deja bastante Con el culo al aire Y eso si que no me mola Ya que más o menos Si habéis podido ver Las armas que más me gustan Son las que tienen protección Porque bueno Claramente es lo mejor Dependiendo que puntos Pues puedes defenderte De los dragones Es más O sea hasta incluso Para algunos dragones Es recomendable Venir con Con armadura O sea con armadura Con protección Porque es que si no ya Es que te la comes Toda rota básicamente A ver ahí Bien Eso te ha dolido eh Me hace gracia Que no me consiga pegar Porque justo me caigo así Como entre el hueco Del estómago Y la pata Estaría genial Que me atascase En Entre la pata Y O sea la pata Perdón Más o menos En el medio del estómago Eso sí Espero que los temblores No me den por saco Creo que no deberían de dar Por saco Claro Pero vamos Todo es posible A ver ahí Es que me encanta La verdad Eso sí Luego se te hace Se hace pesado ¿Verdad? Esto se hace bastante pesado Al menos a mí Y eso que estoy hablando Aunque bueno Hablar solo De vez en cuando Se me da Bastante bien A ver Que ya se acerca A la última fase Venga Campeón Muérete Joder Joder Qué velocidad Ha metido Ha metido El nitro Este Como está viendo La salida Y es el plano Esto me recuerda Al típico pavo Que se está cagando Y encuentra Al final El baño O más de lo mismo A ver Venga Vamos a ir A la última fase Más que nada Porque como la salida Está bastante lejos Vamos a echarle Ya Caminoto Caminate Una caminada Para allá Caminote Joder Pero de verdad ¿Cómo se me puede ir Caminote De caminada Tío De verdad Cuando el cerebro Dice Puff Dejo de funcionar Es en plan De bueno Vale Genial A ver Vamos a reparar Aquí Venga A ver Vamos a la última fase La última fase Aparte de estar El El Mata dragones Bueno la puerta en cuestión También hay dos ballestas Que podéis disparar Y unos dos cañones Me parece que también En cada extremo Y podéis coger Munición Me parece que la tenéis que llevar Desde la Desde la caseta No creo que haya munición aquí Porque si no sería demasiado cheto Y bueno Como veis Básicamente Esto es el mata dragones Que le das un golpetazo Y hace catapum Chinpum Y se le clavan el estómago Ay por dios Pero vamos Hasta que llegue Al mata dragones Va a ser tela marinera Pero bueno Lo veis aquí Con la munición de ballesta Podéis utilizarla Y a ver Cual era Ahí el botón este Podéis disparar Dependiendo pues De donde esté Pero vamos Desde esta distancia Creo que no se le puede dar Y las bolas de cañón Más de lo mismo Pero es que la verdad Es que no sé si utilizar El pulso dragón Porque creo que no No va a llegar Pero vamos Me lo voy a reservar Porque solo faltaría eso Que por no reservar Reservar el Mata dragones Pero bueno Como estáis viendo Esos cuatro pinchos Se clavan En el estómago De Laus and Lug Mola eh También hay que decir Que es un poquito Gore el pobrecico Debes estar ahí Todos los Los jodidos pinchos En la cara Que es en plan Bueno en la cara No en el estómago Porque este digamos Que se levanta Cuando llega a la puerta Se levanta Y el muy cabrón Pues le da pues Pues eso Por tocar las narices Bueno campeón No 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 Vamos a pegarle No 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 Te he hecho pupa eh Te he hecho pupa Te jodes Vamos a reservar la estamina Que ahora mismo No tenemos ya Los megazumos Y eso es malo Malo Ahí Bam Venga ven aquí campeón A ver Bam A ver si le puedo pegar Uno más Ahí estamos Perfecto Justo el último golpe Tiene que ser el que levanta La cabeza Uuuu Nananana 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 Dios la música de la intro Es que es increíble Nananana Ahí estamos Has ganado el combate Y a ver Nos vamos a quitar esto Y ¿Dónde está? A ver Vamos a ir rápido A ver si puedo utilizar el mata Bueno Aparte de que está agonizando Y se está cayendo Me encantaría enseñaros Cómo se está cayendo Pero es que quiero enseñaros El mata dragones Nananana A ver Por un minuto Me da tiempo de sobra Creo A ver Vamos a poner cámara rápida Porque si no Nos podemos morir A ver Ahí Venga A ver Ahora era acercarme aquí Y era darle ¿No? Ahí Mira fijaros Imaginaros esos clavazos Incrustados en el cuerpo de Lau Es que es increíble Además hay que utilizarlo Porque cuando se acerca la puerta Se levanta Se levanta así sobre dos patas Y empieza a andar Y es como que intenta dar un barrigazo Típico de él Que le encanta dar barrigazos al pobre Pues justo cuando va a dar el barrigazo Hay que soltar los pinchos Y es cuando le hace más daño Y es increíble Con eso posiblemente Lo dejes cao directamente Además creo que le daban los pinchos Y al estar levantado Se caía para atrás Y le costaba un buen rato levantarse Pero bueno Como veis Pues materiales del Lau Evidentemente Y luego Menciones de honor Y piedras oxidadas Que eso Se pulen en la tienda Y os pueden caer armas Chulas chulas Pero como ellas solas Así que nada gente Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Sed felices